...conocer esta obra de teatro, platícanos de ella, por favor. Pues es un proyecto de coproducción internacional entre México y España que iniciamos los preparativos hace un par de años y que se materializa en una temporada que tendremos en el Teatro Helénico los miércoles desde el día 6 de junio hasta el día 17 de agosto. ¿Y de qué va? ¿Suena algo de Shakespeare? Tiene unas referencias muy claras a Shakespeare, no solo a Hamlet, sino también a Madbeck. Es una creación del dramaturgo David Gaitán, un dramaturgo extraordinario mexicano que nos fascinó desde el momento inicial de conocerle y que dirige Martín Acosta, gran director también mexicano. Y es un entorno de reflexión sobre temas como... Bueno, parte de la primera idea sobre el avión de Malaysia Airlines. Al que no encontramos. Al que no encontramos. Empezó a imaginar, David, cómo podría ser estar dentro de un avión que no tiene un rumbo determinado, que en un momento dado empiezan las especulaciones sobre también espacios temporales de donde... Igual que el Triángulo de las Bermudas en su momento. Claro, claro. Pero a partir de ahí empieza a asociarse con un mito de Jonás y la ballena. Dios pide a Jonás. Pero el mito bíblico de... Claro, claro, claro. De que Dios le pide a Jonás que predique su palabra y él se niega y entonces... Se va a España justamente y ahí se lo traga una ballena. A partir de ahí también el complejo de Jonás de no desarrollar las capacidades que uno tiene. Y es un ámbito de reflexión que tanto a nivel plástica, que es fabulosamente planteado con Martín Acosta, como a nivel dramatúrgico por parte de David Gaitán. Y se ha creado ese entorno. Es una obra compleja, pero es una obra muy interesante. Una obra compleja porque siempre que nos referimos a Dios miramos al cielo. Imagínate los que iban en ese avión de Malasia, pues ¿a dónde miraban? Hacia abajo. Entonces Dios estaba en las nubes, ¿no? Exacto. ¿Dónde ubicas? Sobre todo que es un punto de claro y sobre todo esa misma reflexión que hacen, ¿no? ¿De dónde ubicas a Dios? Es una cuestión que va con el hombre, ¿no? De dónde colocamos, dónde lo situamos, qué es Dios, qué es, qué implica, qué implicaciones tienes, tanto si eres creyente como si no lo eres, ¿no? Las distintas implicaciones que puede tener, ¿no? Y ahí yo creo que se ha creado un entorno sobre todo de reflexión. Tanto de reflexión, como te decía, tanto de reflexión plástica como de reflexión textual y conceptual. Para el público laico, ¿qué tan difícil es de repente meterle un tema tan... al que todos recurrimos, ¿eh? Tarde o temprano. Dios. No, yo creo que precisamente el tratamiento que tiene la función es Dios como concepto. Y tanto laico como religioso es interesante porque entiendo que desde el mundo católico no se da siempre y desde... por supuesto Dios es un tema de reflexión igualmente, ¿no? Tanto desde la creencia como la no creencia. Entonces yo creo que es interesante. Sí, porque son dos... las relaciones española-mexicana, hay una religión católica muy... en algunos lugares muy recalcitrante, la verdad. Entonces tampoco es la figura de Dios de los católicos, sino explicarle justamente a Dios sin conceptos, sin adjetivos, diría Enrique Krause, en esta escena, supongo. Ajá. Sí, sí, sí. No, pero es que precisamente la conceptualización de Dios es lo que se pone en escena. O sea, totalmente respetuoso, ni mucho menos ni lo negamos ni lo afirmamos, pero es precisamente un estudio, es una reflexión sobre el concepto, con unas referencias amánichianas tremendas. Cuando leí la primera vez el texto, eso tuve que preguntar. Digo, oye, veme diciendo cuáles son tus reflexiones, o sea, cuáles son tus referentes bibliográficos, quiero entender, haber entendido ver a Nietzsche, me decía, me lo confirmaba, pero también a... Que Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto no está refiriéndose nada peyorativo con el concepto, al contrario, está... Es el concepto, y es la independencia del ser humano con respecto a un poder superior que determina. Y es más, yo creo, además, incluso la religión católica ha situado a Dios en un punto no tan determinista, sino que ha dado a... y eso va con nuestra cultura, que en los últimos siglos el hombre tiene un poco más de independencia con respecto a esa... Y más libertad de interpretación. Pues bueno, Dios o no ser, no se lo pueden perder en el fuego de la gruta del Centro Cultural Énico. Domingo, gracias por venir.